Estaban viendo fragmentos de los videos con los que Marcelo Kirke y María Laura Larramendi concursaron y ganaron el concurso Cantá con tu Filarmónica y estoy con ellos aquí. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Felicitaciones por haber ganado este concurso y bueno, porque el próximo lunes creo que van a cumplir un sueño ambos que es cantar con la... Bueno, vos por segunda vez, pero ya nos vamos a meter en ese tema. Quisiste repetir. Ya nos vamos a meter en ese tema, pero bueno, el lunes ellos van a estar en la gala por los 25 años de TV Ciudad y en el concierto de la Filarmónica, obviamente. Bueno, cuéntenme un poco, primero, vos tenés trayectoria en el tango de hace tiempo. Hace algunos años, sí. Has ganado varios festivales de Joventango, en Viva el Tango. Sí, en el año 2015 y 2019 tuvimos la suerte de ser elegidos por un jurado y representar en el 2016 a Joventango, a Uruguay, en el concurso de la falda, en el pre la falda allá en Córdoba. Bien, pero a su vez sos profesor de matemáticas. Exacto, sí. Y bueno, esa es mi otra tarea. La tarea principal, prácticamente. Y bueno, y esto ha sido para mí un hobby, una lección de vida, digo, hacer algo que realmente me gusta mucho, también, obviamente, dictar clases, ¿no? Profesor de matemáticas. Y vos, Malala, sos enfermera, pero cantaste toda la vida. Sí, bueno, lo mismo. Amo mi profesión, soy licenciada en enfermería, pero siempre fue como mi terapia cantar. Y bueno, me fui perfeccionando, tomé clases y el año pasado no me animé a presentarme a este concurso y este año, no sé si fue la pandemia o qué, te dije, mañana capaz que no estoy, ¿por qué no me voy a animar? Y bueno, mirá, si valió la pena. Pero hay varias cosas que te estás animando últimamente, porque también ya has cantado en público, digamos, ¿no? En boliches y eso, como que te has soltado en los últimos años. Me he animado en los últimos años, sí. De a poquito fui metiendo bocaditos en alguna obra de teatro, en algún boliche, sola, ahora con un trío vocal. Y bueno, nada, y ahora esto, ¿qué? Es un sueño yo en realidad, de verdad. Y tenés dos hijos, ¿qué te dicen? Y tengo dos hijos. Bueno, están acostumbrados porque... Estaba en mi casa, igual mi esposo también es músico y vive en el ritmo y bueno, nada obligarlos a hacer si ellos no quieren nada de música, bueno, también es válido. Bueno, cuéntame un poco que hoy tuvieron el primer ensayo con la filarmónica. Sí, fenomenal. ¿Cómo estuvo? Con la dirección de Bruno Yenta, al cual quiero agradecer profundamente. Desde el año pasado, él nos guía mucho y realmente es un excelente director. Y esos músicos maravillosos que tienen la filarmónica, que es como, es impresionante. Describirlo, solo hay que estar ahí y sentirlo para describir la calidad de todos esos músicos. Porque no es lo mismo cantar con un instrumento o cantar con una pista de una orquesta, que la podés escuchar no sé qué, que estar con la orquesta ahí vibrando en el momento. Las pistas que teníamos eran de ellos, ¿no? Porque ellos propusieron temas y nos dieron las pistas grabadas por ellos. Pero sí, el estar ahí, o sea, era necesario para entender que te estaba pasando de verdad. ¿No? Porque, bueno, un videíto lo subís y suerte. Pero esto era cara a cara, cada uno de los músicos aparte. Y bueno, Bruno también, como decía él, Bruno Yenta en la dirección. Nos dieron súper para adelante. Éramos parte de ellos realmente, ¿no? Por dos minutos fuimos parte de esa filarmónica y bueno. ¿Hubo nervios? Hubo, pensé que iba a ser peor. ¿Sí? Sí, sí, pensé que iba a ser peor. Que se me iba a cortar mucho la voz o por la emoción en sí, ¿no? Pero no, Zafé, ¿no? No, excelente. Pasaste con notas. Porque vos estuviste invitado el año pasado. El año pasado, exactamente. Exactamente, exactamente. Interpreté el Tango Montevideo y, bueno, fue un recuerdo hermosísimo. Y, bueno, ya te digo, este año dije, lo quiero volver a repetir. Bueno, como decís en el video, ¿no? Exacto. Nuevamente lo quiero repetir y, bueno, ya desde paso quiero agradecerle a todos. Y yo quiero hablar por los dos, si me permitís. Sí, obvio, dale. Agradecerle a todas, todas las personas que nos votaron, pero también que votaron a los demás participantes. Porque todos teníamos un sueño y todos colaboraron con su me gusta, con mensajes. Realmente fue... Sí, vi que ustedes se habían comentado en las redes también, vamos arriba, no sé cuándo. Sí, sí. Hablamos mucho, hablamos mucho. Tuvimos ahí. Yo lo conocía en realidad por amigos de amigos, pero nunca personalmente. Este, pero es verdad, la gente la apoyo. Gente, a mí que me decía, me llegó tu video por tres lados diferentes. O sea, era una locura. Este, y realmente que se hayan comprometido a eso, ¿no? No sé, Marce, ¿cuántos votos tuvimos? Dos mil, trescientos votos, más o menos. Más o menos en eso, sí, sí, sí. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Y ahí moviendo las redes, me imagino que en los últimos días, este, desesperado. Ah, sí, hasta los últimos cinco minutos fue. No, sí, yo la última media hora tengo que agradecer a dos personas. Carolina Losito y Rosana Nipoli, que está por acá a la vuelta, que me dijeron, bueno, dale, estás a siete puntos de Marce. Estamos ahí, cabeza a cabeza. Dale, dale, porque el primero va seguro, después elegían el resto, ¿no? Este, y empezamos, no, no, era increíble. Acá estoy hablando con fulano, te está votando, acá hablo con otro, tremendo. Fue muy bueno. Y bueno, empatamos. Fue lindo, fue lindo. Está buenísimo empatado con él. Y al final lo lograron. Lo lograron. Y el lunes van a estar ahí. Vamos a estar. ¿Qué es para ustedes cantar? ¿Qué sienten? Y es como esa nación, ¿no? A mí yo, cantar para mí me renueva. Digo, me renueva completamente, ¿no? La cabeza, como que cambias de chip, ¿verdad? Como de repente hay otras personas que cambian de chip haciendo ejercicios, o de repente actuando, o de repente haciendo otro. El arte es otra cosa. Tus alumnos saben que cantás. Sí, mis alumnos. Te votaron, me imagino, ¿no? Y también quiero agradecerles porque, la verdad, no pensaba que me querían tanto. O esperan algo de vos. O no sé. Capaz que por ahí. No, no, no. No, 400, 500 votos de alumnos, de ex-alumnos principalmente. Fue de ex, mucho de ex-alumnos. Que me llenó de emoción, obviamente, encontrar apellidos que hacía 8, 9, 10 años que no veía. De las piedras, de allá del Liceo 3, donde yo trabajé mucho tiempo. Estamos hablando de alumnos de casi 20 años. De atrás. O sea, 20 años atrás. Qué divino, ¿no? Y que, bueno, estamos como amigos de Facebook y todavía recuerdan alguna cosa que yo dije. Me llenó de emoción, la verdad que me llenó de emoción todo eso. Qué divino. Y vos en el hospital, ¿te dicen algo? Sí. Bueno, yo... Les cantás, me imagino que les cantás. Estaba en la emergencia, trabajaba en la emergencia del hospital. Y hace dos años que estoy en un programa hermoso. El programa del adulto mayor. Hago visita a domicilios a los adultos mayores. Y con un equipazo que también hace que todo sea perfecto. Y me ha pasado de ir a sacarle sangre a una señora y no podía, porque las venitas son muy frágiles. Entonces, bueno, le gusta... ¿Qué hacía usted cuando era joven? La señora me dice, yo bailaba tango. A vos misma. Y le digo, ¿y le gusta cantar tango? Sí. ¿Conoce el tangonada? Sí. ¿Lo cantamos juntas? Mientras usted me da su mano, le agarré la mano y yo la voy a ir pinchando. Y empezamos a cantar. La mujer se dejó llevar. Yo también dejé llevar. Y pude lo grabar. Y pude sacar el sangre. Qué divino. Entonces lo hago como musicoterapia para ellos y para mí. Qué gran cuento. Bueno, ellos están dando... Bueno, ya hace muchos años vos, sí, como los primeros pasos en la música profesional. Entonces quiero aprovechar para pasar los chivos. María Laura Larramendi forma parte del grupo vocal Cantata, que va a estar el próximo miércoles 29 de septiembre en el restaurante Don Bigote. Y ahí están con Rosana Nipoli y Caro Onosito, que fueron justamente las que le ayudaron ahí a seguir con los likes. Y con Martín Angiolini, miércoles 29 de septiembre. Y bueno, y después Marcelo va a estar en el Festival Vivo el Tango el 12 de octubre, que va a ser en el Solís también. Y el 14 de octubre en el Florencio Sánchez. Esto, por sí, bueno, los van a ver cantar en TV Ciudad. Claro, el lunes 20 a las 20. El lunes 20 a las 20. Nosotros empezamos a las 19.30, acá festejando a los 25 años de TV Ciudad y a las 20 con ustedes. La boda de plata, ¿no? Sí, ingenio. La boda de plata realmente es un orgullo. Muchas gracias por hacer esto, muchas gracias. Un orgullo. Bueno, ¿qué temas van a cantar? Los mismos con los que se presentaron. Bueno, no, no, yo voy a cantar Naranjo en Flor. Qué divino. Naranjo en Flor. Yo tengo el honor de cantar el Te Quiero de Benetti. Te Quiero. Y ahora vamos a tener el honor de irnos justamente contigo, porque aprovechamos. Bueno, ya aprovechamos todo. Aprovechando que es la semana de los 101 años del nacimiento de Benedetti, nos vamos entonces con el video con el que se presentó María Laura Larramendi al concurso Cantá con tu Filarmónica. Te Quiero de Benedetti. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 18 horas acá en Miramontevideo. Y muchísima suerte el lunes donde los vuelvo a encontrar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias.